Pegada por el municipio de San Luis, Oriente de Antioquia, tropas de la 4ª Brigada del Ejército lograron localizar y destruir dos laboratorios clandestinos donde presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo y Grupo de Delincuencia Organizado Clan de Oriente procesaban pasta a base de coca para distribuirlas en la región. Uno de los laboratorios fue ubicado en la vereda Salambrina el cual tenía la capacidad de producir más de 30 kilos de pasta a base de coca mensualmente generando rentas ilícitas cercanas a los 50 millones de pesos. A unos kilómetros de distancia en la vereda La Mesa fue localizado otro complejo ilegal dotado para procesar más de 20 kilos de pasta a base de coca en el mes originando ganancias ilegales de 33 millones de pesos aproximadamente. Con este resultado se logró afectar de manera directa las finanzas de los grupos armados organizados y demás fenómenos de criminalidad que delinquen en la zona como el Grupo de Delincuencia Organizado Clan Oriente a quien presuntamente pertenecían uno de los laboratorios. En estas instalaciones ilícitas fueron hallados y destruidos 60 galones de insumo líquido y 44 kilos de insumo sólidos utilizados para el procesamiento de la droga.